Estamos muy contentos chicos, estamos en la sala, que sorpresas tenemos, hay cumpleaños del día de hoy, 29 de marzo, regresamos. Tenemos compañeros, pero antes queremos recordarte las redes sociales para que te pongas en contacto con nosotros, como ya lo hicieron todas las personas que están en la transmisión en vivo a través de Facebook. Nos preguntaban, ¿por qué no los vimos ayer por Facebook? Bueno, a veces hay complicaciones técnicas también, pero de vez en cuando pueden entrar a la página de internet, porque además en www.mbmtelevisión.com también van a encontrar todas las noticias que suceden aquí en Oaxaca. Eso y además información de los demás programas para que puedan ustedes también estar pendiente de la barra programática de MVM. En el Facebook nos pueden encontrar como De Buenas MVM, De Buenas Espacio MVM o arrobarnos como De Buenas MVM para que puedan etiquetarnos y de pronto quieren hacernos una invitación también para ir a algún lugar a hacer algún reportaje, chicas. Oigan chicos, y también me han preguntado de repente que no saben dónde encontrar pues artículos de limpieza para el hogar, para la oficina. A veces queremos ahorrarnos unos centavitos y pues comprar a granel, ¿no? Y comprar productos buenos que sí nos funcionen realmente para la limpieza del hogar. Y es por eso que Globalizadora del Barrio es una tienda especializada en artículos de limpieza en donde tú puedes encontrar también escobas, trapeadores, jergas, diferentes artículos que te van a ayudar a que este objetivo se cumpla, que es la limpieza y el higiene de tu hogar. Si tú quieres saber más información puedes contactarlos a través del www.globaldelbarrio.com.mx o también a los teléfonos 516-9107 y a 516-4080. Hay un lugar ideal para ir a comprar el artículo para limpieza de la casa o de la empresa, ¿no? Sí, a veces como que queremos y también un aroma rico porque a veces hay lugares, obviamente hay lugares donde venden productos a granel y tú le pides, no, pues olor uva, supongo. Y no, o sea, nada más es morado y no huele a nada, ¿no? No huele a uva, ¿no? Está pisopilado a uva. Oigan, también saludos a Andrés Zubini que nos ve desde Argentina. Saludos a Andrés. Bueno, él nos sigue desde que estábamos en otros programas anteriores y lo que hace este chavo desde Argentina es conectarse, no sé qué hace, pero se conecta las señales de diferentes televisoras locales, vamos a decirlo así, de México, y las retransmite allá. Entonces, en algún momento igual y hace algún conecte por acá y nos transmite también a Argentina. Es como fanático de las redes de televisión y todo eso y lo que hace es, pues, retransmitir algún otro programa. Pues saludos, saludos para que nos maten. Saludos a la Argentina. Nos siga compartiendo nuestros videos. Igual a las personas que nos siguen en las redes sociales, compartan nuestros videos con sus amigos, con sus familiares, con todos sus contactos en sus páginas, en sus perfiles personales. De igual manera, nosotros vamos a seguir compartiendo materiales, nuestros reportajes también. Por supuesto que, Aurora, ya comentabas y subiste material, ¿verdad?, del reportaje del día de hoy. Exacto. Ahí vamos a poder estar como dando una probadita de lo que vamos a tener al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, claro. Ayer, pues, subí publicaciones del reportaje de hoy y también quiero aprovechar para que mandar saludos a Javier Aguirre, que se acaba de conectar, y también a Angélica Fernández, que están en las redes sociales. También se acaba de conectar Humberto Ramos. Muchos saludos. Y siguen volviendo, por favor, todas las mañanas. Yosafá, Josafá Gómez también, se acaba de conectar. Estamos en vivo, estamos transmitiendo en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, para quienes nos ven, fuera de la República Mexicana. Que se vengan también a visitarnos aquí a Oaxaca. Ya viene Semana Santa, para que aprovechen, ¿no? Pues, también, chicos, yo quiero mandar saludos a Gabi Reyes y a Pati Uquiqui. ¡Ah! Gabi. De Buena Vibra, nos dieron Buena Vibra desde el lunes, y se me olvidaba pasar los saludos, pero que siempre están al pendiente del programa de De Buena. Amiga, querida Gabi y Pati también, para que... Para que les cumplen años hoy, yo quiero mandar saluditos para Angie Franco, Jonathan Sánchez, que nos ve en la Ciudad de México, él es DJ, un saludo. Amigo, muchas felicidades, que la pasen súper bien, que celebren con su familia. Yo tengo saludos para Ángela Toledo, también saludos para ella, muchas gracias por compartir también buenos momentos a través de las redes sociales. También Lupita Angoa, ahí estamos viendo a Lupita Angoa, muchas felicidades para ella también, que es una buena amiga. A Anaime Hernández, una linda niña que está estudiando ahí tan pueblo y nos está viendo. Y al fotógrafo Ricardo Velasco, un abrazo, feliz cumpleaños. Y también le mandamos saludos, ya para finalizar, a Suriel Borbolla, un compañero también de El Medio, muchas felicidades, ayer fue tu cumpleaños. Que nos evita la familia, sí, imítanos ahí con Mateo y Leo, por favor. Sí, es cierto, el papá de Mateo y Leo, y saludos a Priscila, a la señora Ivonne también, que se encuentra siempre sintonizando, no sé. Siempre, nos manda buena vibra, muchos saludos a la señora Ivonne. Sí, Carla Cruz también, saludos, se me pasó, saluditos a Carla Cruz, que cumpleaños también ayer. Digo, si ustedes cumplen años, mándenos su fotito y aquí nosotros les ponemos también las mañanitas y todo, ¿no? Mañana ya tenemos festejado, ya tiene, entonces váyanos, y también mándenos un pastel, ¿no? Sí, un pastel, que nos inviten al festejo también, ¿no? Sí, la idea es estar como en comunicación. ¿Qué se les antoja para comer hoy? ¿Qué estarán preparados? ¿Qué vas a preparar, Marisa? Yo la verdad, yo la verdad es que voy a comer torta. Claro, o sea, Marisa aparte de ser conductora, es mamá y tiene miles de funciones como todas las mujeres oaxaqueñas. Así es, y aparte fíjate que me encanta la cocina, entonces yo llegando a casita, hoy voy a preparar un salmón en horno, que es súper fácil. Y nada más lo dejas descongelando, señora le pone ahí algunas especies, lo mete al horno con algunas verduritas, una ensalada y ya tiene la comida lista y súper rápido. Eso es lo que me toca comer hoy en casa, chicas. Y ustedes, ¿qué tal? ¡Qué rico! No, bueno, yo me voy a quedar aquí en la oficina. Yo ahí por San Felipe me mandaron un menú súper rico de croquetas de atún, de una sopa bastante light, entonces yo creo que me voy a ir por allá a consumirle a nuestra amiga de Alejandra, que fue la que nos dio el espacio para poder grabar este reportaje, entonces voy a estar yendo por allá a comer. ¡Ah, muy bien! Sí, ¿tú qué vas a comer, Axel? Yo voy a comer el día de unas pechugas asadas, rellenas de quesillo con pares y un poco de arroz. ¡Órale! ¿Qué tal? Sí, bueno, sí, bastante bueno. ¿Y tú, Mariana? Creo que soy la única que no iré a comer en casa porque tengo que seguir trabajando con muchas señoras, ¿verdad? Que tenemos que dividirnos de hacer miles de actividades durante el día, pero mañana les preparo algo y les traigo la receta. Nos traes un poquito. Oigan, aquí tenemos un comentario súper interesante, que es lo importante, que hagamos como... Sí, el feedback, ¿no? Así es. El Ennis Alvarado dice, creo tener un huerto en casa es una satisfacción muy grande en la vida, pues te vuelves más consciente y responsable de tu cuerpo y con la naturaleza. Yo ya estoy en espera de que broten mis primeras piñas, ha sido una larga espera. Oigan, sé señora lo que está pasando porque yo también tengo sembrada una piña en casa, ya lleva más de un año y bueno, no veo nada de resultados, pero según me dijeron es como el tercer año que empieza a crecer la piña. Así que usted no desespere. No se desespere. Sí, sígale poniendo agüita, porque ya cuando surge esta piña es un manjar, ¿no? Sí, y es que esa vez que me comentaba Ale, que es la especialista pues en huertos y en hortalizas, que cuando uno siembra en casa y en macetas, el único pero, podría decirse, es que tienes que estar constantemente cambiándole el abono, cambiando... Como remover la tierra un poco, ¿no? Remover la tierra y también creo que... Hasta con las flores, las plantitas más pequeñas, ya es el mismo proceso. Tiene que estar cambiando y algo también importante es que toda la basura orgánica que nosotros sacamos de verduras, de frutas, cáscaras de huevo, todo eso lo podemos poner en un contenedor aparte y después se hace una fosa, entonces ahí solo se va haciendo como este abono, eso es lo que hace mi hermana con sus plantas. Y no, bueno, tiene chayotes y ya le creció un limón y ya le creció un limón. Y ya no vas al mercado. Y ya no, entonces también estamos esperando que crezcan más esos arbolitos frutales para pues ya estar comiendo todo eso. Oye, yo quiero que pongan de nuevo el VAC porque tenemos una sorpresa en el estudio. Pueden poner el VAC de los compañeros, solo quiero felicitar a una persona más que sería a Carlita Cruz y pueden ayudarme con el VAC. Y porque justamente pues eso se trata pues de que puedan ustedes pues tener y mandarnos sus saludos y sus comentarios también a través de las redes sociales, las fotos por supuesto. Pueden viajar con Zona Travel, es una agencia de viajes, los pueden encontrar en sus redes sociales como Zona Travel Oaxaca, están promocionando viajes para el mes de mayo, para el estado de Guerrero, para el estado de Guanajuato y su primer viaje internacional a Cuba. Contáctalos, huerta las flores, sigue sus redes sociales. El número telefónico es 51 16 36 y 951 273 16 62. Y vean, ya llegó nuestra invitada. Era la sorpresa. Era la sorpresa. Vean qué mujerón. Oigan, pues tenemos muy poco tiempo. Dinora, el tráfico, ¿verdad? Sí, hola, muy buenos días. Ella es Dinora, ella es nuestra belleza Oaxaca 2016, Dinora Osorio, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación que me han hecho el día de hoy, sí se me hizo un poco tarde, pero pues aquí estamos. No, pero guapísima, guapísima en verdad. Yo te había visto nada más en fotografías, en la sesión, pero no, bueno, en vivo. Qué hermosos ojos, ¿eh? Qué hermosos ojos, la verdad. Sí, háganle un close-up a los ojos de Dinora. Oigan, pues ya que estás en el programa queremos saber todo de cómo te fue en el certamen de belleza más popular de México. Así que... Dinora, cuéntanos, cuéntanos, Dinora, ¿qué fue lo que te interesó para poder participar con Nuestra Belleza Oaxaca? Bueno, no me interesó así como tal. Tuve la invitación hace dos años de dos grandes amigos míos y pues aparte de eso, sé que cumplía con los requisitos y pues eso fue lo que me motivó a inscribirme al certamen de Nuestra Belleza. Oigan, pues bueno, qué lamentable que... Un gran triunfador, aparte, ¿no? Sí, qué lamentable que hubo mucho tráfico antes de llegar a la oficina y no era, pero ojalá que puedas acompañarnos en otro momento. Sí, para que puedas venir. Sí, para que estés con nosotros. Sí, nosotros nos levantamos a las siete de la mañana y nada, para que calcules tu tiempo, chicas, nos vamos ya. Pues bueno, vamos. Dinora. Muchas gracias, Dinora, por acompañarnos. No, gracias muchísimo, gracias a ustedes. Un beso. Muchas gracias por acompañarnos. Pues nos vemos mañana. Mañana con más información, más reportajes, más entretenimiento. Axel, muchas gracias. Gracias, un saludo a todos los que nos estuvieron saludando en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana aquí en Debueno. ¡Buen provecho! ¡Que tengan buen día! ¡Suscríbete al canal!